Muy buenas tardes. En Casa de las Américas sesiona hasta el viernes 14 de octubre el Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América. A la quinta edición asisten promotores de los derechos de comunidades indígenas de unas siete naciones. Tender redes a favor de la integración y resistirse al olvido es un derecho de quienes habitan en los pueblos indígenas. En Costa Rica tenemos ocho territorios indígenas, 24 pueblos independientes y bueno es uno de los países de hecho de Latinoamérica donde hay menor cantidad de población indígena con hasta 2% para algunos censos de 2011 indican. Entonces también es parte de visibilizar esa esencia del ser costarricense. Yo en Sumacamaña me refiero en la Guaymara a que se refiere el buen vivir y este buen vivir puede contribuir a mejorar ciertas condiciones que tenemos en este momento, por ejemplo el cambio climático, la afectación que tenemos en el planeta, las contaminaciones. El quinto Coloquio Internacional de Estudios sobre las Culturas Originarias comenzó con la intervención de Amanda Sánchez. La especialista de Casa de las Américas agradeció a los participantes que están en Cuba para contar sobre las realidades de sus pueblos. Voy a tratar de poder explicar en unos minutos, más o menos 500 años, el proceso de resistencia y reconstitución del pueblo Medachorpi en el oriente guatemalteco. Darnos a conocer, porque existe un desconocimiento real de la existencia étnica y del aporte étnico que los descendientes del pueblo originario de Cuba han hecho a la identidad cubana. La mexicana Nadia López relató historias familiares, leyó poemas en idioma mixteco y pidió acompañar las luchas de quienes reclaman el elemental derecho a preservar las lenguas originarias. Las generaciones jóvenes están siendo enseñadas que si tú quieres que te den justicia, que te den educación, lo tienes que hacer en español. Entonces nuestras lenguas están siendo combatidas desde el Estado, pero también desde las familias que han incorporado el discurso del Estado. Entonces cada día es más difícil luchar para que nos dejen hablar nuestro idioma y hacerlo públicamente, sin ninguna vergüenza. Los participantes se acercan a realidades económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos indígenas de la región de las Américas. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El secretariado de la UNIAC debatió importantes temas en su más reciente encuentro celebrado en la Sala Villena de la Sede Nacional de la Organización que agrupa a escritores y artistas de nuestro país. El crecimiento 2021-2022, las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana y el apoyo de los artistas e intelectuales a la recuperación de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian, centraron los puntos de la reunión. De exigente, transparente y riguroso fue calificado el proceso de ingreso a la UNIAC, al cual fueron presentados más de 1.300 expedientes, hecho que fue destacado por Luis Morlote Rivas, presidente de la organización. Los miembros de la UNIAC y su secretariado han estado al tanto de la recuperación en la provincia de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian. La organización ha estado en contacto con el equipo de dirección de la UNIAC Pinar del Río, tuvimos un encuentro con los miembros del secretariado donde razonamos un poco sobre el momento que estamos viviendo, donde pensamos de conjunto cómo aportar más a los que fueron dañados por el paso. Hay un daño material, pero hay también un daño espiritual, hay un daño psicológico y yo creo que la cultura está ayudando a restañar. José Vázquez Ferreiro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana La exposición Dulce María Loinaz y el Arte de Coleccionar se inauguró este martes en el Museo Nacional de Artes Decorativas en La Habana. La muestra forma parte de la Jornada por la Cultura Cubana y estará abierta al público de martes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Dulce María Loinaz y el Arte de Coleccionar es una muestra integrada por varias piezas que ambientaron la casa y forman parte de tres colecciones fundamentales atesoradas durante toda la vida por la escritora y premios Cervantes 1992. Encontramos piezas, no solamente los abanicos que es lo que más se ha comentado sobre la vida de ella en cuanto al coleccionismo, también ella coleccionaba tazas y muñecas. Hemos querido hacer un ambiente diferente, lo que un coleccionista haría, agrupar cosas, objetos de su gusto e interés. Eso es lo que hemos querido mostrar hoy, hacer un homenaje a Dulce María, a su coleccionismo, a su cubanía. Tenemos la medalla del Premio Cervantes que nos da mucho honor tenerla aquí en esta exposición. La exposición se dedica a los 120 años del natalicio de Dulce María Loinaz, los 35 del Premio Nacional de Literatura y las tres décadas del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas tardes.